¡Sí, señor! ¡Dale, Robert! ¡Suscríbete al canal! 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 Bailala con Sergio, bailala con Juan, bailala con Chelis y con Isidro, bailala con Beto y con Manuel, que ese nuevo ritmo pronto se acabará. Y mandamos un saludo. De la gente, Tlacuachis, Tlacuaca, Guerrero. Venga, venga, San Pedro, Puitlapa, Rancho Viejo. Agarra tu pareja de pronto a bailar, esta copia está buena para poder gozar. Agarra tu pareja de pronto a bailar, esta copia está buena para poder gozar. Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico, se baila el meneaíto. Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico Se baila el meneaíto Menea la cintura, dos pasitos para atrás Mueve también los hombros y una vuelta hacia atrás Menea la cintura, dos pasitos para atrás Mueve también los hombros y una vuelta hacia atrás Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico Se baila el meneaíto Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico Se baila el meneaíto Y dedicamos a los amigos de Cochoapa Guerrero Las Mininas Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico Se baila el meneaíto Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico Se baila el meneaíto Señores y señores Permítanme presentar De la bella tierra musa Al maestro del saxofón Él es El señor Sergio Cochofón, con un rapido Pítale del calor Arriba Tlacuachistrabuaca Y presentando En el tenor El amigo Manuelito Redamos Y en la sección de metales En la trompeta del sabor Es nuestro amigo Jesús ¡Felonista Rojas! ¡Felonista Rojas! ¡Felonista Rojas! Y lo fuimos Por los caminos del sur Vámonos para Guerrero Porque le falta un lucero Ese lucero eres tú Por los caminos del sur Hay flores, rosas y estrellas Son canciones y doncellas Bajo el alto cielo azul Aguares por las marañas Y pájaros sobre el río Es un bello desafío Las selvas por las montañas Y amanecen los trigales De una ilusión campesina Y ese frío en la colina Y alegría en los manantiales Por los caminos del sur Vámonos para Guerrero Porque le falta un lucero Y ese lucero eres tú Por los caminos del sur Hay flores, rosas y estrellas Son canciones y doncellas Bajo el alto cielo azul Aguares por las marañas Y pájaros sobre el río Es un bello desafío Es un bello desafío La selva por las montañas Y amanecen los trigales De una ilusión campesina Y ese frío en la colina Y alegría en los manantiales Y alegría en los ángeles Y alegría en los ángeles Por los caminos del sur Vámonos para Guerrero Porque le falta un lucero Y ese lucero eres tú Por los caminos del sur Hay flores, rosas y estrellas Son canciones y doncellas Bajo el alto cielo azul Aguares por las marañas Y pájaros sobre el río Es un bello desafío La selva por las montañas Y amanecen los trigales De una ilusión campesina Y ese frío en la colina Y alegría en los manantiales Y un saludo Para mi bello puerto De Acapulco, Guerrero Chilpancingo De los bravos Lapa de Comoncor Olinalá Chalpatlagua Y Rianesa Ahora yutla de los libres Aguares por las marañas Y pájaros sobre el río Es un bello desafío La selva por las montañas Y amanecen los trigales Una ilusión campesina Y ese frío en la colina Y alegría en los manantiales Para la playa Las Pelitas ¡Vamos! Playa Azul Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Un saludo para mi amigo David Romero Allá en San José, California Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debemos El día que Dios muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al puso La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Y un saludo Para todos los padres Allá en la Unión Americana Y nuestra linda República Mexicana ¡Gomba! El día que Dios muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al puso La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Roberto Sandoval Aguirre Dios te reciba en su reino ¡Gracias! Señores, ponganlas con tristes años consuelos Con tristeza y consuelos Hombre de besta del mundo Por un joven que sea muerto Ventor Santo Val学 Dios os lo reciba en su reino Sábado 7 de agosto del año 95 Se murió el joven Roberto Pues nada se pudo hacer Sobrino de la de Aquino Y le tocó Rafael Vino gente de donde quiera Acompañar al maestro Todos estaban unidos Con él en su sentimiento Tanto pobres como ricos Estaban pelando el cuerpo Sus padres están muy lonistas Lucharon para salvarlo Con muchos especialistas A México lo llevaron Pero ya estaba su raya Que Dios le había destinado Roberto ¿Cómo te estallamos mi hermano del alma? Era por no juramento Un perviente la oración Religio soy muy creyente En la palabra de Dios Un milagro tan divino Siempre espero del Señor Él le hizo una promesa A la dirigente del Rosario Que le mandara el alivio Que le hiciera ese milagro Y sería su mayor gomo Para el año noventa y cuatro El licenciador Jaime López Fue quien le dijo el discurso Dándole el último adiós Con sentimiento profundo Todos quedaron silencio Y las gargantas con nudo Sus familiares lloraban Sin esperanza ninguna Adiós mi cambio querido Dejas tristezas profundas Tu sombrero y tu garrocha Te llevan hasta la tumba Tu sombrero y tu garrocha Te llevan hasta la tumba Dedicándonos este corrido Para David Romero Y David Romero Jr. En San José, California Compa Siglo XX Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucede en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su rezo Su madre se le decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Mamá no seas tan cobarde ¿Para qué privarse tanto? De una vez lo que sea tanto Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaron Como persona de honor Se dirigieron los partíes Cayo a las redes El león Dedicándonos este corrido Para José Inés Ávila Mayo Ayana Trisco Guerrero Y para la gente de Acapulco Para la gente Tres Palos Copa Las vigas San Marcos Como a las tres de la tarde Yo principio la costío Cuando con pistola en mano Adrián Bailón Lo casó Conésimo Su compadre Firmente Lo asesinó A los primeros palazos Simón habló Con violencia Que le dijo Compita Adrián Dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Hizo lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de los muertos Los Martínez Vallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un mister Porque al matar a un compadre Era un veneral eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito Que era un gallito De traba Era un gallito muy fino Que nadie te respetaba Él con su prensa en la mano Simón Blanco se llamaba Dedicados a este corrido Para mi amigo Emilio Morales Alguien es el caudillo Allá en Atlánta, Georgia Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que pasó En mi estado de guerrero Mataron al chat de luna Por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco Felicia el chat de pasear Le tocó la mala suerte Que mataran a Baracas La muerte se la cargaron Porque el gobierno lo odiaba Cuando estaba en el palacio Lo quisieron desarmar Le pidieron la pistola Él no se las quiso dar Le dice Mario Martínez Nada te puede pasar Al salirse del palacio Al salirse del palacio El cantea Manuel le dijo Me llama el gobernador Quiero que vayas contigo El que se iba a imaginar Que lo llevaba cautivo El que se iba a imaginar El que se iba a imaginar El que se iba a imaginar Marcos Luna se los quiso ir a quitar En el barrio de las cruces No lo dejaron pasar Marcos Luna imaginaba Que el chante iba caminando Al llegar a Mazatlán Ya no estaban esperando 70 y dos federales Se lo estaban disputando El chante se hizo pa' atrás Y la pistola sacó Del cuello agarró A Martínez Cinco balazos Le dio Se le iba Y como sabes La cara le atravesó Sonó la ametralladora Y el chante se le enfrentó Peleándole desde el coche Donde el pato más cayó También al chante matar Porque el parque le faltó El chante ya se murió Lo deben de recordar Te bailes Que era un amigo Que le dice En el chacal Cuídate Pico González No se te vaya a olvidar Los corridos Los de siglo XX Sí señor Voy a cantar un corrido De un caso que sucedió Se murió Hermilo Martínez Canita lo asesinó El número 9 de agosto El creador se lo llevó Las nueve de la mañana Hermilo iba a trabajar Canita ya no esperaba En ese grande lugar Canita se le dio Para poderlo matar El número 9 de agosto El número 9 de agosto Con su pistola Fajada Canita ya no había visto Y lo dejó Y lo dejó que pasara Para tirar la traición Lo asesinó Por la espalda El número 9 de agosto El número 9 de agosto Por la calle Canita lo sorprendió Con su pistola en la mano Siete balazos le dio Todavía le dio otro tiro En la mano le pegó Sí señor Cuando canitas corrían Terminó oleando conejo Me tiraste esa traición Me hubieras hablado derecho Para morirme en la raya Como muere un hueco en teco De adentro salió su yerno Él todavía lo abrazó Su canita ya iba corriendo La judicia lo siguió El morral con el machete En la calle los dejó Hasta la gente corría A ver qué había sucedido A Hermino se lo llevaron Al hospital de los gringos Hermino iba agonizando Que hay nada más muerto Que vivo Ahí va por el mundo Compa A Hermino le dio Palmonte Con su pistola en la mano Se topó con un chamaco Y lo bajó del caballo Para poderse escapar Miraba pa' todos lados A Hermino le decías Hijo El día que yo esté tendido No quiero luto ni llanto Toquen todos mis corridos Y disparé mi pistola Y atiendan a mis amigos Ya me voy a despedir De un caso que ha sucedido Ya se fue Hermino Martínez Para el campo del olvido Sus hijos y su mujer Lo recuerdan con cariño Ya se fue Hermino Martínez Para el campo del olvido Sus hijos y su mujer Lo recuerdan con cariño Dedicamos este corrido Para toda la gente de Cochuapa Radicalo de Estados Unidos De parte de Luis El hombre de la guitarra Para Mario de la Cruz Santiago Voy a contar el corrido Antes de que se haga tarde Voy a contarles la historia Del señor Carlos Hernán Sin tener ningún motivo Lo mataron dos cobardes Sin tener ningún motivo Lo mataron dos cobardes A las cuatro de la tarde El cerro con su mujer Y va en su camioneta Mas allá de San José Pero no se imaginaba Lo que me iba a suceder Pero no se imaginaba Lo que me iba a suceder Salieron dos sin vivir Luego le hablaron a Carlos A su mujer la valía A su mujer la valía Con un palazo en el brazo No los podía conocer Porque iban de pascarar No los podía conocer Porque iban de pascarar Por si iban de pascarar Así herida como está Que ella abrazó a su marido Que ella abrazó a su marido Ve que lo no se lo quiere No ve que ella es carita Los millones que me pidan Ustedes cuenten conmigo Los millones que me pidan Ustedes cuenten conmigo Ya no lo dejó que los míos Sintió coraje tan grande Por no llevar su pistola Así para demostrarlo Así no se matan los hombres Como ustedes de cobardes Así no se matan los hombres Como ustedes de cobardes El negro era un hombre bueno El negro era un hombre bueno Pero de parlo sobrado Si hubieran estado para él Con él se hubieran jugado Pero no llevaban nada Por eso es que lo mataban Pero no llevaban nada Por eso es que lo mataban Pero no llevaban nada Me llegó la noticia A Cochapa y donde quieran Tu familia lo buscaba En montes y carreteres Hablaban los delincuentes Los perseguía como pies Pero a los delincuentes Los perseguía como pies Como ya era de noche Ya no siguieron buscando Otro día por la mañana Con Juan la sesa encontrada En terreno de San José Y en su rostro se iba a lazo En terreno de San José Y en su rostro se iba a lazo Lo llevaron a cuatro años Para poderlo velar Le lloraban sus hermanos Sus hijos y su mamá A las diez de la mañana Lo llevaron a terra A las diez de la mañana Lo llevaron a terra El veintiocho de febrero El año noventa y uno Mataron a un hombre bueno No había motivos ninguno Cuando estaban en problemas Lo sacaba del amor Cuando estaban en problemas Lo sacaba del amor Lo sacaba del amor Ya con esta me despido De la gente que me oyó Adiós Adiós Cochoapa querido El negro ya se murió También los que lo mataron Su muerte ya se dejó También los que lo mataron Su muerte ya se dejó Y un saludo Para el señor Miguel Ibarra Arias Vigas Guerrero Hola tío Salucita Claro que sí compa Para el amigo Belester Traía una tronca bonita Del estado de Sonora Venía con llantas bajitas Repletas venían de tronca El chofer que la traía Era una hermosa señora Habían pasado quince años Y ya la daban por muerta Hasta que un día Ella en Tijuana Apareció ella en la prensa X me se derrapó Como espuma de cerveza Agentes y federales Se fueron a restaurar Y entre tantos comentarios Armaron muy bien su plan Iban a hacer el trabajo Al mando de un capitán El capitán perrenado En una fuerza robó En una fuerza robó Esta embajada al ibupro Muy cerquita de esta osa Un hombre muy respetado Acostumbrado Acostumbrado a mandar Y una bomba Y una bomba Dedicamos este tema Para don Jaime ¡Vaya a la plaza! ¡Vaya a la plaza! Para entonces la bella dama Se encontraba en chula vista Repartiendo hierba amada Y le perdieron la pista Dicen que voló a Chicago A ver a sus hermanitas El viaje para Chicago No más era un que decir Porque la hermosa señora Viajaba para San Quintín Agentes y federales No la pudieron seguir Almanzo por San Quintín Se encontró a Sammy Espinosa Le dijo me voy contigo Tú dirás que soy tu esposa Vengo burlando la ley Desde el pueblo de Reynosa Desde el día me despido Ya les canté esta versión De aquella hermosa señora Que sí tiene un gran valor Como mujer de la rifa Y lo hace de corazón Para la señora Marcela Baños Ahí en Soto, Guajaca Señores y señores Muchísimas gracias Queremos despedirnos Y darles las gracias A toda esa gente bonita A nombre del señor Isidro de la Cruz Santiago Voz de los Corridos De siglo XX Y presentando A cada uno de los muchachos En el saxofón alto El maestro Sergio Córdor Saxofón tenor Manuelito Ramos Trompeta Nuestro amigo Jacob Y de la bella tierra De Cochuapa En la guitarra Nuestro amigo Luis Ángel Y desde Chacalapa En el bajo Nuestro amigo Yohan Hernández Y tenemos en la batería también Desde la bella tierra Busca Nuestro amigo Roberto De Jesús En las congas Juanito Díaz Y en la segunda voz Nuestro amigo José Luis Javier Hernández Gracias mis amigos Ojalá que nuestra música Sea de su agrado Y en los teclados Se encuentra El joven Isidro Emanuel Junior Gracias gente hermosa Muchísimas gracias Muchísimas felicidades A todos los cumpleaños De este bonito día Y queremos presentar Desde 1989 La voz de los corridos El señor Isidro de la Cruz Santiago ¿Cómo está mi gente? Gracias Muchísimas gracias Por habernos aguantado Muchísimas gracias Que la paz es bonito Son mis deseos Gracias Y en los controles técnicos De la bella tierra De las vidas Municipio Nuestro amigo El ingeniero Héctor Muchísimas gracias Al staff técnico A nuestros amigos Camarógrafos Nuestro amigo Noé Y arriba Marquery A chingado Oye compadrito Para nuestras asistentes Y para nuestras asistentes Para la familia Vázquez Allá En el barrio De la Cruz Grande Arriba Yutla De los libres Sí señor Y nos fuimos Copa Y este guerrero para el mundo Y aún la toquita La realidad Later Después de los Luz Y Ah T Más T 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 ¡Gracias!